Pacífica Zelaya Villegas Pacífica Zelaya Villegas fue una joven pianista costarricense, hija de las élites guanacastecas. Todos le decían Pachica, nadie le llamaba por su nombre. Pachica fue educada en San José, en el Colegio Sion y en el Colegio Superior de Señoritas. A diferencia de sus compañeras, ella aprendió piano, arpa y violonchelo. En 1897, poco antes de que Pachica saliera del colegio, ocurrió un acontecimiento extraordinario. Se inauguró el Teatro Nacional de Costa Rica. Y un año después, Pacífica Zelaya se convertiría en la primera pianista costarricense en participar en una velada del Teatro Nacional. En las primeras décadas del siglo XX, muchas otras mujeres artistas subieron al escenario del teatro. Entre ellas, la española encarnación mayoral o la destacada pianista y feminista costarricense, Marita Oliari de Hain, abuela del mítico pianista Vernon Pivenhain. La balletista rusa, Ana Pavlova, fue la figura internacional de mayor trayectoria que debutó en este coliseo. Pavlova bailó en el Teatro Nacional de Costa Rica la noche del 24 de marzo de 1917, por primera y única vez. La conmoción del público fue tal que la intérprete tuvo que salir a saludar ocho veces. Hasta los años 30, la participación femenina destacó en veladas que ofrecían numeritos breves de música, baile, canto, teatro y poesía. También habían números plásticos que invitaban a los asistentes a disfrazarse. Estas sesiones eran organizadas por sociedades culturales y artísticas de la alta sociedad costarricense. Como era usual en la época, muchas de estas mujeres, algunas de ellas prometedoras artistas, participaban en estas veladas hasta que se casaban. No fue el caso de Pachica, quien a los 22 años se marchó a Bélgica a continuar su carrera musical. En Europa se convirtió en una de las alumnas más destacadas del Conservatorio Real de Bruselas. Sin embargo, en 1907, un inesperado suceso acabó la carrera de Pachica. Le faltaba un año para terminar sus estudios y regresar al país, cuando la joven promesa del piano costarricense murió trágicamente asesinada en la capital belga.